...Adra acoge el acto provincial del Día contra la Violencia de Género... ...homenajeando a la mujer asesinada en este municipio... ...la pasada Navidad... ...el viernes 25 de noviembre... ...se quiere seguir concienciando a la población más joven... ...de la importancia de combatir esta lacra. "...la pasada semana dentro del Festival Fical... ...del Festival de Cine... ...organizábamos una actividad en torno a un corto... ...el de Sonia Madrid... ...una vez protagonizado por Belén Rueda... ...que tuvo un éxito grandísimo... ...donde 300 alumnos de secundaria del Bajo Andará... ...en Rioja tuvieron la oportunidad de debatir... ...y bueno, la verdad que fue una actividad de muchísimo éxito... ...esa actividad la vamos a repetir también... ...el próximo día 25 en Adra". Un drama que sufre nuestra sociedad... ...con un gotil incesante de tragedias... ...sólo en Almería, en 2016... ...420 mujeres fueron atendidas por el servicio de la Diputación... ...ante casos de violencia machista... ...contabilizándose más de 1.200 intervenciones. La atención que se realiza tiene dos objetivos... ...por un lado prevenir la violencia... ...y por otro lado actuar sobre ella... ...durante el 2016... ...han sido atendidas 420 mujeres... ...y se han realizado 1.297 intervenciones multidisciplinares. El ente supramunicipal como otras administraciones... ...lleva a cabo un programa específico... ...para luchar contra la violencia de género... ...pero desgraciadamente... ...estos esfuerzos por ahora son insuficientes. ...y ya pareceenzar el ángel6 produ 정도... ...near otro sistema de género.